Italia es un país gastronómicamente federal. Hay realmente miles de recobijos donde se esconde nuestra tradición, donde puede caminar no solamente en calle donde han caminado los personajes de la historia, pero también donde se ha desarrollado todo lo que hoy es nuestra cultura. Y eso es Italia para mí, caminar, estar con la gente, disfrutar de la cercanía del mar. En Italia, cuanto más te alejas de una costa, te acercas a otra. Estás rodeado de cultura por lo que quieras. Italia para mí es un abrazo de familia, de tradiciones, de cultura. Cada vez que piso Italia, que vuelvo a Italia, realmente siento esto desde el primer momento y es una sensación de casi seguridad, que me dice exactamente de dónde vengo y exactamente quién soy. Italia para mí es un abrazo de familia. Como italianos hemos traído, o por lo menos siempre llevamos la más alta tecnología en el mundo para hacer los mejores productos, como por ejemplo, hacer las mejores pastas. Pero cuando es el momento de estar en familia, cuando es el momento de realmente sentirnos italianos, rodeados de nuestros sabores, nuestras tradiciones, es un momento como este, donde por ejemplo, yo que tengo origen de Pugliesi, la pasta, o sobre todo las orequete, todavía las seguimos haciendo mal. Este es mi rincón preferido, adentro del lugar donde preparamos las especialidades italianas, para que la gente pueda disfrutarla. Y esta pasta, sobre todo, no solamente es densa de recuerdos y tradiciones, pero tiene la manualidad, o sea, el paso de la mano. Italiano sinónimo de artistas, de artesanos, así que esta es una de las docenas de pastas tradicionales que en nuestro territorio ofrece, no solamente en Italia, pero en el mundo. Está hecha con sémola, pura sémola de grano duro y agua, nada más. Es una forma de orejita, por eso se llama orequete, y es típica de la Puglia. Ve que tiene esta parte rúbeda, que se obtiene arrastrando el cuchillo. En algunos lugares hasta le llaman strachinati, tiene una forma distinta. Y también se abre una caja de discusiones, que la hace más grande, que la hace más chica, más gorda, más fina. Pero esto es lo lindo de nuestra gastronomía, que es una gastronomía federal. Este decía, fíjate como el arrastrado sobre la mesada produce esta vena, esta ruguita, esta parte medio asperosa, que son los que le dan el placer a la hora de comerla, porque se impregnan de salsa, le dan textura. Y es parte de la construcción de cada uno de esta pieza. O sea, cada una de estas piezas tiene una forma distinta y tiene una función, la de satisfacernos y darnos este placer a la hora de comer. Estar sentado en una mesa como esta, es como un homenaje quizá. La gente generalmente hace esto todo el día, todo el año, y casi toda su vida, como mi mamá, mi abuela, y toda la gente que viene de una región específica. Así, igual que los otros productos, la manualidad, el amor, la pasión, que se transmite en cada gesto, así vivimos los italianos, estemos en Italia o en cualquier parte del mundo. En este video vas a conocer algunas de nuestras tradiciones, algunos de los cocineros italianos que viven acá, en este país, en esta parte del mundo. Pero cada uno relacionado entre sí, intercambiándonos ideas, tradiciones, productos y momentos, sobre todo. Así que vas a poder disfrutar y entender por qué nosotros los italianos vivimos así.